Bonjour, ¿cómo ça va? Bon, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien, merci. Bueno, pues, vamos a ver. Hoy te voy a dar una clase sobre los pronombres en francés. Ok, alors, ¿por qué? Pues, porque en los métodos de francés normalmente se ve, siempre se ve, se aprende los pronombres. Eso sí, pero una cosa que no me gusta mucho y que no se encuentra mucho, es que no te hacen en un momento dado un resumido un poco de los pronombres. Y a mí me parece bien, una vez, una vez que has visto los pronombres, pues, ver un poco una tabla que resume los pronombres, porque me parece muy importante, así te das una idea más clara. Así que hoy, pues, lo que voy a hacer, no voy a entrar en los detallitos, detallitos de cada pronombre, pero quiero ver los pronombres en general y, principalmente, los pronombres personales. Ok, porque muchas veces, como hay muchos que se parecen, te haces un lío y creo que es importante hacer esa clase. Así que mira, pues, les pronoms en francés. Entonces, pues mira, he puesto un ejemplo aquí en la pantalla para ilustrar este tema y el ejemplo es Entonces, vemos que hay dos pronombres, il, que es el pronombre sujeto, y lui, que va a ser un pronombre personal complemento de objeto indirecto. Así que vamos a empezar con los pronombres personales. Y vamos a empezar con los sujetos. Entonces, pues, te recuerdo que los pronombres personales sujetos en francés son así. Je, tu, a la tercera persona, il, elle. Y bueno, tenemos on también porque lo podemos poner a la tercera persona porque el verbo se conjugue a la tercera persona. Pero este on, te lo recuerdo, reemplaza no siempre. ¿Ok? Bueno, después tenemos no, después tenemos vous, il y él. ¿Ok? Te recuerdo que il, él singular o plural se pronuncian igual. ¿Vale? Bueno, pues, seguimos. Y después tenemos los pronombres personales, les pronoms personales réfléchis. Alors, le réfléchis, reflexivo se dice en español, pues se corresponde a en español cuando se dice yo me lavo. ¿Vale? Pues este me en francés es me. No se hace un poco diferente, pero se parecen. ¿Ok? Me. ¿Ok? Bueno, te recuerdo que los pronombres sujetos, he olvidado decirlo, son obligatorios. ¿Ok? Si no tienes otro sujeto, hay que ponerlo siempre. No como en español, que normalmente se omite, pues en francés siempre hay que ponerlo. ¿Ok? Ok, entonces los reflexivos. Me, te, se, nous, vous, se. ¿Ok? Hasta aquí no, no hay muchos problemas. Pues vamos a seguir, vamos a ver los tónicos, que aquí pues ya empieza a haber algunos problemas a veces. Y vamos a ver ejemplos. Entonces, pues los tónicos son un poco particulares al idioma francés, pues porque en español no lo tenéis. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo los utilizamos? Pues los utilizamos en muchos casos, pues resumiendo, lo utilizamos para insistir. Para decir, por ejemplo, yo hago esto. Pues cuando en español se pone el sujeto, pues en francés, si queremos insistir así, pues tenemos que poner otro, ya que el sujeto normalmente ya está siempre. ¿Ok? Entonces, moi, je fais ça. Por ejemplo, yo hago esto. Y tú haces esto. Et toi tu fais ça. ¿Ok? Se tienen que poner los tónicos después de las preposiciones, después de las conjunciones. Se ponen los tónicos cuando enseñamos. Lui. Moi. ¿Ok? Bueno. Pues mira, entonces los tónicos son así. Moi. Tua. Lui. Él. Nu. Vu. Eu. Él. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver un ejemplo donde salen un poco todos estos pronombres que acabamos de ver. Por ejemplo, moi, je me baigne. Et vous, vous vous duchez. Entonces, pues esta frase significa yo me baño y usted o vosotros os ducháis. ¿Ok? Segundo ejemplo, nous, on aime le foot. A nosotros nos gusta el fútbol o nosotros amamos el fútbol. ¿Ok? Entonces, pues, vemos que en el primer ejemplo tenemos un tónico, moi, para reforzar el sujeto. Moi, je me baigne. Bueno, sujeto, reflexivo, je me baigne. Et vous, tónico, vous vous duchez. ¿Ok? En el segundo igual tenemos un tónico, nous, on aime le foot. Entonces, he puesto este ejemplo para enseñarte que el pronombre tónico que se corresponde al pronombre on es nous. ¿Vale? Nous, on aime le foot. ¿Ok? Pues seguimos. Entonces, después, pues tenemos los pronombres personales complementos. Ahora, tenemos los complementos directos e indirectos. ¿Ok? Como en español. Pues los directos son me, te, le, la, nu, vous y le. ¿Ok? Entonces, he puesto otro ejemplo. Es el tercero. Y, por ejemplo, je lis ce livre. Je le lis souvent. Yo leo este libro. Lo leo a menudo. ¿Ok? Pues este le es el complemento del objeto directo que reemplaza al libro. Entonces, vemos que je lis ce livre se construye sin preposición después del verbo leer. ¿Ok? Je lis ce livre. Por eso el complemento, aquí el pronombre complemento es directo. Je le lis souvent. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver después los indirectos. Entonces, pronombres personales indirectos. Me, te, lui, nu, vous, leur. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo que he puesto. Il parle a son frère. Il lui parle de ses vacances. Habla con su hermano. Le habla de sus vacaciones. ¿Ok? Bueno. Pues entonces, aquí, ¿por qué hay un complemento de objeto indirecto? Porque el pronombre es indirecto. Pues porque vemos que después del verbo parle, hablar, pues tenemos la preposición a. ¿Ok? Y además, frère es una persona. Porque esos pronombres reemplazan personas normalmente. Entonces, il parle a son frère. Il lui parle. ¿Ok? Entonces, para que sea un indirecto y no un directo, tiene que haber la preposición a. ¿Ok? Después del verbo. Ahora, aquí el problema que tenéis los españoles, y eso os cuesta bastante, es que en español, siempre que el complemento es una persona, pues se pone la preposición a antes. Nosotros en francés, pues, que haya la preposición a después del verbo, no depende realmente del complemento, son frère, pero depende del verbo. Hay algunos verbos que se construyen con la preposición a, como parle a, ressemble a, parecerse a. Bueno, no me vienen todos ahora. Telefone a. ¿Ok? Pero por ejemplo, si utilizamos llamar a una persona, pues nosotros es, appele a una persona. En este caso es directo, y se tiene que utilizar el pronombre complemento directo. ¿Ok? Complemento de objeto directo. Por eso este os cuesta un poquito. Bueno, no voy a entrar en detalles, quiero resumirte un poquito los pronombres hoy. Pero mira, il parle a son frère, il lui parle de ses vacances, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Y finalmente, uuuh, estos pronombres te cuestan mucho y y a. Bueno, pues haré a lo mejor otro día una lección específica sobre estos pronombres. Hoy voy a hablar rápidamente de estos pronombres que se llaman muchas veces pronombres personales adverbios. Bueno, pues vamos a ver. Estos son muy particulares del idioma francés, es verdad. Te lo voy a resumir rápidamente. I reemplaza, normalmente, algo introducido por la preposición a. Pero algo, no una persona, ¿eh? Normalmente. Bueno. I en reemplaza algo introducido, algo, ¿eh? Por la preposición de o los partitivos. Bueno. Vamos a empezar con en porque he puesto un ejemplo con en. He puesto como ejemplo, je veux du gâteau et j'en veux beaucoup. Quiero pastel y quiero mucho. Mucho pastel. Bueno. Pues en aquí reemplaza du gâteau. Entonces, en, en la gran mayoría de los casos, pues reemplaza, muchas veces, algo que se come, una cantidad introducida por el partitivo. Pues aquí je veux du gâteau. Du es el partitivo. Cuando ponemos el artículo partitivo es cuando en español normalmente no se pone nada. Quiero pastel. Cuando se habla de una cantidad indefinida. No precisamos la cantidad. Por ejemplo, je veux du gâteau. Je veux de l'eau. Quiero agua. Ok. Quiero Coca-Cola. Je veux du Coca-Cola. Ok. Bueno. Pues cuando utilizamos el partitivo, pues lo que está introducido por el partitivo se reemplaza por el pronombre en. Je veux du gâteau. J'en veux. J'en veux beaucoup. Ok. Bueno. Pues no voy a entrar en los detalles, pero esto es el caso más corriente. Cuando algo está introducido por el partitivo con una preposición de, du, de, esas cosas en general. Después y. Pues y, en la gran mayoría de los casos, reemplaza un lugar. Ok. Porque reemplaza algo introducido por a. Y muchas veces decimos je veux a bordo. Je veux a... Pero bueno. Muchas veces es introducido por la preposición a o más en general un lugar. Por ejemplo, je veux en France, aunque no sea introducido por a, j'y vais. Ok. Porque es un lugar. Ok. Porque muchas veces es con el verbo aller. Ir. Ok. Entonces, por ejemplo aquí. J'aime la France. Me gusta Francia. J'y vais souvent. Voy a menudo. A Francia. Ok. En español no se puede reemplazar. Pues nosotros podemos j'y vais souvent. Eso reemplaza France. La France. Ok. Entonces, lo que te quería enseñar sobre todo es que aquí tienes una tabla que resume todos estos pronombres personales. Muchas veces, pues no tenemos una tabla así completa. Y creo que está bien tener una visión general para no confundirse. Porque hay muchos y se parecen mucho. Si cogemos la primera linea, la primera fila, por ejemplo. Vemos que je, me, moi, me, me, pues tenemos tres me. Así que al final no sabemos si este me es el reflexivo, el complemento de objeto directo, tal. Bueno. Vemos que el nu, pues no cambia nunca. Nu, 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 nu. El vu tampoco. Ok. Los más difíciles son los de la tercera persona porque varian mucho más. No sé si te has fijado. ¿Vale? Pues eso te quería explicar hoy. ¿Cómo he puesto como título los pronombres en francés? Vamos a ver que existen otros pronombres, por supuesto, como en español. Así que después, rapidito, te voy a hablar de los otros pronombres, pero rapidito. Bueno, por supuesto, tenemos los pronombres relativos, como en español. Les pronoms relatifs. Que, qui, où, dont, duquel, auquel, etc. Alors, estos pronombres, normalmente lo que os cuesta es la diferencia entre que et qui. Ok. Qui reemplaza un sujeto. Y que reemplaza un complemento de objeto directo. Esto os cuesta bastante porque en español es que siempre. Ok. He puesto un ejemplo. Le film que je regarde es genial. Ok. Porque aquí significa la película que estoy viendo o mirando es genial. Entonces, pues, le film aquí es complemento, por eso es que. Ok. Seguimos. Pues tenemos los indefinidos, por supuesto. Por ejemplo, tú, plusieurs, aucun, chacun, quelque chose, quelqu'un, hein. Quelqu'un es alguien, quelque chose, algo, chacun, cada uno, aucun, ninguno, plusieurs, varios, varias, tu, todo. Por ejemplo. Plusieurs sont partis ce matin. Varios se han ido esta mañana. Pues seguimos los demostrativos. Celui, cel, ce, ça, cela, celui-ci, etc. Hay mucho más. Por ejemplo. ¿Qué robe tu prefieres? Cel-ci o cela. Ok. ¿Qué vestido prefieres? Este o este. Robe es femenino en francés. Vestido. Ok. Ok. Los possessivos, por supuesto. Alors, tenemos, por ejemplo, le mien, le tien, la tienne, le sien, les vôtres, les leurs, etc. Alors, aquí, cuando es pronombre, votre y notre, tienen el acento. Ok. Circunflex. Pero, cuando es un afectivo, possessivo, notre, votre, no tiene el acento. Vale. Cuidado con eso. Alors, sa robe est plus belle que la mienne. Su vestido es más bonito que el mío. La mienne. Aquí, femenino singular. Ok. Bueno. Pues seguimos los interrogativos, le pronom interrogatif, para preguntar qui, que, cual, lequel, etc. Por ejemplo. ¿Qué fait Marie? ¿Qué está haciendo Marie? María. Ok. Y tenemos los numerales también. Por ejemplo, cuando decimos Jean veut trois. Quiero tres. En este caso, siempre está acompañado del pronombre en. Jean veut trois. Siempre que hay una cantidad al final, que reemplaza algo, pues hay que poner en. Antes del verbo. Jean veut trois. Jean veut deux. Jean veut plusieurs. También. Ok. Bueno. Pues aquí tienes un poco un resumido. El objetivo no irá entrar en los detalles. Pero si no, hacer un resumido. Espero que te haya gustado. Que te haya gustado. ¿Y qué te quería decir? Pues que no olvides que si quieres seguir mis clases online, te puedes apuntar. Ok. Sabes que doy clases gratis online. Entonces, pues no lo dudes. Te puedes apuntar. Te voy a dejar el enlace abajo del video. ¿Qué más? Que sobre todo me puedes seguir en Facebook también, porque pues así quedas informado de todo lo que pongo en la web. Te puedes apuntar en el canal de YouTube también y ver también el blog. Te dejo todos los enlaces abajo. Y sepas que si tienes un nivel un poco más así de francés, que también tengo una web, tengo un canal YouTube, un Facebook y todo. Todo en francés. Ok. Para la gente que ya sabe un poquito más. Ok. Bueno. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado. Un beso. Hasta luego. Au revoir. A bientôt. A bientôt.